Bienvenidos a este canal que es más rápido que Xequias intentando rapear, comenzamos Yo también puedo ser un dios del rap, del rap, me he cansado de las canciones le... Hola que tal, bienvenidos al canal, mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection El día de hoy traigo un nuevo video de noticias de estos que al principio no me gustaba hacer pero ahora son los que más hago Para que estén al tanto de las últimas novedades referentes a este mundo de la tecnología Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas si quieres y si no no hay problema Comencemos hablando de Motorola la cual recientemente a través de un tweet Ha confirmado que no tiene intenciones de lanzar más dispositivos de la línea Z este año Con lo que desde ya podemos decir que este 2019 no vamos a ver ningún Motorola con el Snapdragon 855 De la misma manera como el año pasado no vimos ninguno con el 845 Así las cosas Motorola se quedaría una vez más sin gama alta Lo que deja totalmente fuera de competencia en este sector a una empresa que se está desmoronando a pedazos De hecho el Moto Z3 que fue el que lanzaron el año pasado Tenía el Snapdragon 835 aun cuando el procesador de gama alta de ese año era el 845 Así que no se sorprendan cuando en pleno 2020 a Motorola le dé por sacar un celular de entre comillas gama alta Con el Snapdragon 845 El caso de Motorola la verdad es que es un poco lamentable Porque si tenemos en cuenta que fue la empresa que prácticamente inventó el celular Resulta un poco paradójico que hoy en día se duda de las que menos inove De hecho tengo planeado hacer un video explicando como carajo terminaron así De la misma manera que lo hice hacer mucho con Sony Si te gustaría que lo hiciera déjame saber tu opinión en la encuesta que dejo arriba y en los comentarios Pero bueno de Motorola que de seguir así tiene los días contados Pasemos a hablar ahora de algo que supuestamente también tiene los días contados Y es la tienda de contenido multimedia iTunes de Apple Según Bloomberg la compañía de la manzanita podría darle fin a ese servicio la próxima semana Para reemplazarlo por aplicaciones divididas para cada tipo de tarea tal y como hicieron en los iPhone Y es que al parecer Apple se dio cuenta que el futuro de la música ya no está en comprarla como hacían en la época de los primeros iPods Sino que la gente prefiere los servicios en streaming como Spotify o Deezer Por lo que acabarían con iTunes para enfocarse en su plataforma de streaming Apple Music De todas formas esta es información no confirmada Y hasta que Apple no haga oficial el retiro no es más que un rumor Pero mientras tanto déjame saber en los comentarios tu que opinas acerca de esta noticia Y mientras tanto pasemos a la tercera noticia de la noche La tercera noticia tiene que ver con el tío YouTube Que estaría próximo a implementar una función que le serviría muchísimo a tu novia Si es que tienes Esta consiste en utilizar la realidad aumentada para permitirle a las personas probar artículos Principalmente de moda antes de comprarlos Y para los que se pregunten cómo funciona esto pues solo piensen en Pokémon GO No se tiene muy claro cómo ni cuándo se implementará esta función Pero ha sido el gerente del prestigioso medio Android Police el que ha dado a conocer esta información Y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si fue así ya saben que pueden dejar su me gusta Compartirlo en todas sus redes sociales Y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia Nos vemos en un próximo video y como siempre un gran saludo para todas las personas que me hayan inscrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí tenemos otros dos videos para que los veas más rápido de lo que sea que se enoja por el random ¡Gracias por ver!